Durante el 2021 ha incrementado hasta en un 50% los casos de violencia que viven niñas mexicanas inmigrantes procedentes del Triángulo Norte de Centroamérica, reveló Elsa Simón Ortega, fundadora y representante legal de la Organización por la Superación de la Mujer, ACE. Según los registros expuestos, el año pasado se registraron 60 casos de abusos y violaciones sexuales a niñas. En lo que va del 2021 se han reportado 30 casos más. Ha crecido muchísimo. Tenemos un 20% más que el año pasado. Digo, hablar de un 20% parece que fuera poco, pero en números es bastante. Tenemos muchas, muchas, muchas denuncias de niñas, de niños de violaciones y de violencia familiar porque también golpean muy mal a las niñas. Hay niños abandonados, niñas abandonadas. Simón Ortega estableció que de los 90 casos que se contabilizan en este 2021, 20 corresponden a niñas migrantes, quienes por su situación irregular en el país son mucho más vulnerables a sufrir abusos sexuales. Y aunque no descarta que podría haber un número mayor con la llegada de miles de haitianos a Tapachula, reconoció que una barrera para conocer estas situaciones lamentables es la del idioma. Algunos de los abusadores ya están en la cárcel. Sin embargo, las leyes estipuladas desde 2012 para atender la violencia física y sexual contra niños, niñas y adolescentes, sigue siendo carente. Tenemos una ley publicada de niñas, niños y adolescentes del 2012. Sin recurso es puro discurso. No tenemos, ahorita ya no tenemos presupuestos o no hay un recurso para la difusión y la detección de las niñas en situaciones de violencias, maltrato familiar, violaciones, abuso sexual. Enfatizó que existen muchas deficiencias en el tema de atención de niños, niñas y adolescentes y lamentó que en los hospitales no se aplica la norma 046 que estipula una atención inmediata a los niños víctimas de violencia, ya que existe desabasto de medicamentos o bien se lo aplican de manera tardía poniendo en riesgo la vida de los mismos. ¿De qué sirve? Que el día internacional de la niña y se festeja a las niñas, pero tenemos deficiencias todavía en el tema de las niñas. Tenemos, nos faltaría una, que hubiera realmente un, cuando llevas a una niña a la denuncia, fuera, hubieran médicas, porque no se tienen médicas. La Fiscalía carece de médicas diarias, porque tenemos que esperarnos cuando entra de guardia una médica. Tenemos que estar esperando en el hospital que se le pueda atender de acuerdo a la norma 046, porque a veces hay que esperar que los medicamentos todavía los resguardan, no están inmediatos. Todavía tenemos mucha deficiencia para atender a las niñas. Con información de César Solís, Alerta Chiapas.